Marcos, Adrián Santos, Roberto Carlos Santos y Robén Saldaño. Aquí hemos puesto la contaminación, la precipitación, la desigual en el recorto territorial, la solidificación, la condensación, la evaporación, luego aquí tenemos lo que es la hidrosfera, lo que son las aguas subterráneas, el régimen de un río, el curso medio, el curso alto y el curso bajo, que son los ríos, el caudal de un río, que es la fluente, la fusión, aquí tenemos lo que es la precipitación, aquí los mares continentales, un ejemplo de mar continental, mares interiores, los mares litorales y un ejemplo.